Sí que te amé de la manera más intensa y sublime. Sí que te amé desde lo más profundo de mi alma. Y aquí sigue este amor que solo es tuyo. Tan frío como las rocas árticas, esperando y anhelando ser arropado por la hoguera de tu gran pasión. Sí que te he amado con un amor que es real, un amor que es profundo. Puro e inmenso, tan inmenso como tus bellos ojos tapatíos. Aún recuerdo aquel maravilloso momento en que apareciste ante mí. Como un oasis en medio del desierto. Como un ángel de belleza pura. Sí que te amé y te sigo amando. Solo que ahora nuestras memorias, nuestros momentos juntos y felices ya no me hacen feliz. Y por no tenerte aquí a mi lado, me he convertido en el hombre más infeliz. Más sin embargo, en el santuario de mi corazón, tú sigues siendo la de más alto rango. Puedes partirme el corazón en mil pedazos. Más yo seguiré tan enamorado y aferrado a ti. Aunque las penas del desamor me hayan convertido en piedra. Después de tanto maldito dolor, mi amor por ti es inquebrantable. Aunque seas tú misma quien arroje al vacío de tus desprecios. Mis deseos, mis ansias locas de mirarte, de besarte y amarte. Sí que te amé, así, sin esperanza, sin orgullo. Te amé con ternura, pero también con gran locura. Sí que te amé y te seguiré amando y adorando. A través del tiempo, a través de mis fantasías convertidas en mis más locas y atrevidas poesías.